que tal amigos muchísimos saludos a todos muchísimas gracias por su apoyo espero que me dejen un like que se suscriban al canal y que vean el vídeo completo comenten a los que ya les ha pasado lo mismo que les voy a comentar ahorita en este vídeo me voy a quejar de van comer y de sus practicajas la verdad las practicajas traen grandes beneficios pero también grandes problemas mi queja principal es hacia van comer y sus empleados que te quieren obligar a usar las practicajas yo no sé cuál es la necesidad de estas personas que quieren que uses la practicaja pero si a la fuerza yo uso las practicajas me gusta usar las practicajas no siempre es bueno usar practicajas tú sabes cuándo te conviene usarlas y cuándo no porque tienen detalles con los billetes que si está un poquito dobladito que si está maltratado ya no te lo acepta aceptan monedas que esto y que el otro que a veces no tienen ni cambio esos son pequeños detalles que a veces uno y si no voy a pagar una cantidad justa y la practicaja no va a tener cambio no va a tener esto el otro pues mejor entro a ventanilla y ahí realizo el pago pero no los empleados de van comer en lo que es en mi ciudad y si no ofender a nadie quieren decir que a fuerza uses la practicaja le pasó a una persona iba a realizar el pago de un crédito ya ha tenido problemas con la practicaja entonces esta persona le dice este empleado de van comer que use la practicaja y que un compañero le va a ayudar la persona accede después de tanto insistir y decirle que no le gustaban las practicajas hacen el pago o sea hacen el pago pero en la persona el empleado nuevo divide el pago en dos hacen la mitad del pago depositan el dinero y ya manda el comprobante a la hora de hacer el pago del restante la practicaja mete los billetes hubo un error se para el empleado le regresa a la esta para intentar evitar que se traga el dinero y se lo traga no da ningún comprobante de que se trago el dinero ni nada y la persona pues se enoja lógicamente se oye pues qué hiciste que no sé qué le dice ahorita lo volvemos a intentar y le dice sí pero con qué dinero o sea pues si yo voy a hacer un pago no voy a llevar pues dinero de más o si lo llevo es para otra cosa no no tendría que usarlo ahí entonces pues no llevaba el más dinero le dice pues hay que hacer un reporte hicieron el reporte esto y el otro y ya y se fue y tuvo que regresar al siguiente día le cobraron recargos van comer tardó como 15 días en regresarle el dinero y nada más por la necesidad de que querer que usen la practicaja es lo que yo no entiendo entonces van comer para el servicio de sus clientes debería dejarlos decidir si quieren usar la practicaja o si quieren o si quieren pasar a ventanilla o sea pues si ellos tienen que ofrecer el servicio que es eso de que nada más pasan cheques arriba de 15 mil pesos se depositan adentro los que no en la practicaja a ver si yo lo quiero depositar adentro cuál es el problema tú eres un banco das un servicio así mi cheque sea de 300 pesos me tienes que atender igual si no pues no dejes que metan esos cheques pues prohíbelos en tu banco porque me de quieres a fuerza mandada a la practicaja y luego si algo sale mal tienes mi dinero 15 días a mí ya me pasó ahorita en diciembre me trago el dinero la practicaja y yo pues rápido lo reporte por teléfono porque fue en la madrugada y por querer que fuera más rápido no me esperé al otro día no fui a ver al otro día el reporte por ejemplo lo hice a inicios de diciembre y para él para el 17 según ya me regresaban el dinero si es que salía positivo pues dije porque no va a salir positivo resulta que no me me levantaron mal el reporte porque me pusieron que yo reclamaba la cantidad que yo iba a pagar cuando le dije a ver deposité 3500 reclamó 3500 que yo iba a pagar 3457 eso es otra historia yo reclamo todo el dinero no lo que iba a pagar pero en la persona que me tomó la llamada entendió que yo estaba reclamando lo que yo iba a pagar entonces lógicamente me salió negativo vuelvo a meter el otro reporte y aclaró ya ese punto cuánto era lo que yo reclamaba a los días pues temeroso igual con la practicaja me vuelve a pasar no sé si detectó o no sé el chiste es que me volvió a pasar me vuelve a pasar ahora me espero y voy al siguiente día a la sucursal dije pues a ver qué sucede llego le digo al chavo esto y el otro si permíteme ya me tomo los datos de todo me pidieron mi número de cuenta esto y el otro y dice déjamelo y a las 12 del día se hace el corte de caja de las prácticas de ahí y está ahí el dinero bueno ahí tiene que salir ese dinero se te va a regresar a tu tarjeta y como fue a las 12 del día marcaron qué pasó ya te depositaron este ya chécale a ver si ya te llegó y efectivamente ya me había llegado para esto yo le comenté al chavo tengo otro reclamo pendiente por favor si puedes por ahí apoyarme agilizar porque ya me lo salió negativo una vez y me vuelve a salir negativo otra vez ya pues o sea qué historia no cinco mil pesos parados da más por por estas personas porque se traga la práctica hace justo entonces déjenme ustedes como los ha tratado aquí en los comentarios como los han tratado en van comer si si los dejan entrar si no los dejan entrar digo aquí en mi ciudad te dejan entrar ya quieren que todo lo hagas en la práctica y pues tampoco se me hace justo digo a mí me gusta la práctica porque es más rápido porque hay menos gente pero hay gente que no sabe utilizar los cajeros gente que no sabe leer gente que o sea diferentes situaciones que o sea se ponen nerviosos con la tecnología pues para ellos es más fácil hacerlo en ventanilla además que no les gusta estarse arriesgando pues deberías de atenderlos como se debe porque son tus clientes debe de cuidar a sus clientes pero pues realmente los bancos están endiosados y no entienden las necesidades de las personas yo entiendo que es un mundo cambiante para llevar las tecnologías pero si tienes las ventanillas ahí pues atiende a la gente o sea el banco ya de plano está vacío adentro entras y pasas muy rápido porque no están no están haciendo bien su trabajo entonces déjenme los comentarios qué opinan si están a favor si están en contra yo por aquí los voy a estar leyendo y muchísimos saludos a todos muchísimas gracias por ver el vídeo bye